Estamos de vuelta con más información y este domingo, usted ya lo sabe, se llevará a cabo la consulta popular sobre actores políticos del pasado. Para hablar a detalle sobre lo que se espera precisamente en esta jornada, tenemos comunicación con Norma de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, buenos días. Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación y buenos días a toda tu audiencia. Gracias a usted. ¿Cuál es la expectativa para este primero de agosto? Bueno, esta es la primera consulta de este tipo que organiza el INE y estamos muy optimistas que será el inicio de una nueva forma de participación ciudadana y estamos muy optimistas de que una vez más la ciudadanía hará suyo estos procesos de participación y tendremos la opinión de la ciudadanía expresada este domingo en las mesas de recepción. Y bueno, esperamos que todos salgamos con mucho entusiasmo a participar. Siguiendo las medidas sanitarias para mitigar los riesgos, seguimos en pandemia y estamos muy optimistas ya con todo organizado para garantizar que cada uno o cada una de los 93.5 millones de mexicanos y mexicanas que estamos en la lista nominal podamos ir a expresar nuestra opinión en una papeleta. ¿Qué sería lo más preocupante de esta jornada para el INE? Esos temas cruciales o puntos cruciales que ya seguramente los tienen en cuenta y que a lo mejor podrían obstaculizar este ejercicio. Bueno, en general podemos decir que la organización de la consulta ha sido muy, pues, ha ido sin incidentes, se han hecho toda la operación, la logística, toda la preparación se hizo a tiempo. Hasta el momento no tenemos algún foco rojo que nos alerte de algún incidente que no permita instalar las casillas, perdón, las mesas receptoras. Entonces, hasta ahorita tenemos un saldo muy positivo. Obviamente puede pasar cosas como que si hay una lluvia muy fuerte, además hay cosas que no dependen del instituto, pero que estamos tomando las previsiones para que todos y todas podamos participar este domingo. Consejera, hay algo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera y dice, palabras más, palabras menos, es una vergüenza que los del INE que deberían estar difundiendo lo de la consulta. Se supone que es el organismo encargado de promover la democracia. Parece que están en contra de la democracia. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, primero el INE, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de organizar esta consulta, que sigue un proceso que, bueno, hubo una solicitud por medio del Ejecutivo, la Suprema Corte revisó la pregunta, nos dio una pregunta, el Congreso de la Unión lanzó una convocatoria que después modificó y que nos limitó el tiempo de difusión de la consulta. O sea, es en este contexto del INE que está organizando esta consulta. Y bueno, estamos dedicando todos los tiempos oficiales que tiene el Instituto Nacional para la promoción. En las últimas dos semanas hemos promocionado más de 370.000 spots en radio y televisión, en todas nuestras redes sociales llevamos a cabo. Hoy se continuó la realización de foros, organizamos 335 mesas de diálogo sobre la consulta. En fin, estamos haciendo todo un trabajo de promoción, de difusión. Porque también recordemos que el marco legal nos dice que el INE es el responsable de hacer la difusión, que tanto los gobiernos de todos los niveles tienen que abstener de promocionar el logro social, sus logros de gobierno, que ni personas físicas ni morales pueden rentar tiempos de radio y televisión para promover la consulta o tratar de incidir en la ciudadanía. Entonces, en este contexto lo que estamos haciendo con el INE, entiendo que puede haber después de la elección donde vivimos un proceso que en el tiempo de campaña hubo más de 20 millones de spots y todo el mundo, pero bueno, esa era parte del tiempo de los partidos. Se está haciendo todo el trabajo y tal, se está haciendo todo el trabajo que en este momento ya tenemos a todos y todas las funcionarias de casillas, de mesas receptoras capacitadas, con su nombramiento. Estamos en más del 90% de la distribución de los paquetes para las mesas receptoras. Se han hecho todas las preparaciones para que nosotros, que el Instituto Nacional Electoral, que la parte que le toca es organizar, enganizar, asegurarse de que todas las personas incluidas en la lista nominal puedan ejercer su opinión y eso lo estamos haciendo muy bien. Y a partir de hoy se van a empezar a hacer los trabajos de sanitización y desinfección de los lugares donde serán las mesas receptoras. Estamos cuidando hasta el último detalle. Y en eso, y por tanto, estamos promocionando la consulta que estamos aquí, mis colegas también están en nuestros medios y seguimos invitando a la ciudadanía a expresar su opinión este domingo. Este ejercicio es otra forma de ir ejerciendo nuestros derechos de manera más directa y participativa. Y lo que sí nos marca es que nos da la impresión de que las consultas populares organizadas así a nivel nacional, de estas dimensiones, pues llegan para quedarse. Consejera, por último, ¿se podría responsabilizar o culpar al INE en caso de no tener la participación esperada por parte de la ciudadanía? Bueno, pues mira, es que la democracia, estos mecanismos de participación no los hace solo el INE. La parte que nos toca, que es asegurarnos que todas las personas que estamos en la lista nominal podamos ir a votar. Eso nos toca a nosotros. Obviamente, la última palabra lo tiene la ciudadanía. O sea, finalmente es la ciudadanía que el domingo nos va a decir si estos mecanismos efectivamente llegan para quedarse o tenemos que buscar otras formas. Pero eso yo creo que lo sabremos hasta el domingo cuando se cierren las mesas receptoras. Y entonces sí podemos hablar de cuál es la participación. Yo creo que aquí se ha especulado mucho de si se alcanza o no se alcanza y si es responsabilidad del INE. Bueno, estamos haciendo todo lo que nos toca. Y bueno, nosotros tenemos todo listo para que la ciudadanía salga y se exprese. Bueno, esperamos que una vez más la ciudadanía siga adueñándose de estos procesos de participación y se exprese este domingo. Y ahí sí ya podemos hacer el recuento de por qué tanta gente salió o no salió. Pero yo creo que tenemos que dar. Es la ciudadanía quien tiene la última palabra. Muy bien. Gracias Norma de la Cruz, consejera del INE, por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días. Buenos días Daniela, muchas gracias. Y pues hacer una vez más la invitación a todas y a todos este domingo a participar en la consulta. Gracias. Claro que sí, gracias. Buen día.